Si es, he vuelto a cambiar de setup y de lugar, sigue sin ser mi casa final, vale, pero he tenido que moverme, vale, así que ahora estaré trabajando aquí por unos días hasta que por fin arreglen el internet en el otro piso y por sé, no sé por qué aún lo han arreglado, vale, pero no vamos a hablar de eso, tenemos tropecientas noticias por las que vamos a pasar, como el regreso de Barix y también la primera vez que veremos a Randy, el, ¿cómo era? Randy, cuchillo arrojadizo de Randy, al man que creo ese arma, de entre otras cosas interesantes que hablaremos en este vídeo. Pasaremos también por un nuevo artículo del DLC, hablaremos sobre la mazmorra impecable, algunas de sus recompensas, sobre el look gratis que podéis obtener en Bungie.net, sobre una cinemática de la guerra roja en la que aparecen las pirámides, bueno, temillas interesantes también al detalle, sobre el nuevo fusil de arrastreo exótico que sabíamos que íbamos a usar para destruir los ojos, pero ahora también sabremos qué hará, que aparentemente será crear otras armas, es impresionante, muy interesante, también hablaremos del regreso de la zona aérea europea y muchísimo más, así que ya, sin más delación, pasemos a la acción. Antes que nada, y muy brevemente, si aún no habéis pasado por Bungie Rewards, tendréis un engrama poderoso esperando, y bien son necesarios al inicio de una temporada, nada más por estar apuntados en el apartado de Bungie Rewards, básicamente teniendo una cuenta, así que ir a Bungie.net y reclamar vuestro engrama poderoso si aún no lo habéis hecho. Luego, recientemente me llamó la atención el post de Magic Mr. Lemon, porque en él habla sobre un lore de lo más interesante que se encuentra en la carcasa exótica de reserva, ¿vale? Así que si no has reservado no sabes de esto, y hacedme caso que os interesa. Antes que nada, quiero que quede claro que 1-1-2-1 es Barix, ¿vale? Y lo podemos saber básicamente por el lore. O sea, aquí podéis ver que esto viene del libro Inteligencia Robada, Principal Dreamsoft, Barix, y bueno, Barix es ese número, ¿vale? El VIP 1-1-2-1. Es importante saberlo por lo que vais a leer ahora. Si nos vamos a esta carcasa exótica de reserva, al menos desde LightG, si es que aún no habéis podido reservar, aquí podréis leer el lore que viene con ella, y nos habla sobre él, así que ahora voy a leerlo para vosotros. Dice, carcasa helada, para espectros que se aventuran más allá del calor. Acceso, restringido. Clave de encriptación, muy rara. Número de informe, 1.287, caídos, dead. Agentes, RAN, 187. Asunto, novedades de información contracultural. Por cierto, RAN, 187, es Randy, el del cuchillo arrojadizo, el cuchillo arrojadizo de Randy, así que parece que también puede que lo veamos la próxima expansión. En fin, continúa y dice, ha aumentado la presencia de los caídos en RZ-724, que si no me equivoco es Europa, desde el incidente lunar. No hay una exploración clara, más allá del aumento de la actividad enemiga desde el incidente. Los registros indican la presencia de un artefacto o de una entidad altamente peligrosa en RZ-724. Pero los informes de campo de la fuente principal están tan dañados que no son útiles para la investigación. Véase informe, tatata. Al ser un territorio anexado del arrecife, RZ-724 se había considerado históricamente una zona de exclusión aérea. Hasta la crisis de la ciudad onírica, las rutas de vuelo estaban estrictamente controladas por los insomnes. Sus desgracias han abierto nuevos horizontes en nuestra misión para obtener información. Además, si los insomnes son conscientes de la actividad de los caídos, aún no han tomado medidas y no podemos confiar en la iniciativa de los aliados impredecibles. Haciendo un pequeño pause, parece que vamos a aprovechar los problemas de los insomnes para ir a lugares donde no podíamos ir antes, en este caso Europa. Dicen, el VIP número 2029 dirige a la facción que merodea por RZ-724. El VIP número 2029 es Eramis, si no me equivoco, la que él de la Casa de los Demonios. Junto a un contingente de otros VIP de los caídos, número 5340, número 5341 y número 5342. Esta facción desconocida parece ser una mezcla de antiguos miembros de la Casa de los Demonios, la Casa de los Lobos y la Casa del Anochecer. Aunque el VIP 2029 parece haber abandonado repentinamente el estandarte de la Casa de los Demonios. Ciertos informes, sin verificar, indican que el VIP número 1121, es decir Barix, es parte del grupo, aunque se desconoce si es en calidad de cómplice o de prisionero. Recomiendo adoptar medidas inmediatas. Debemos enviar varias escuadras a RZ-724 para realizar más reconocimientos y tomar represalias. Esto podría quitar recursos a los esfuerzos de contención actual en los planetas afectados. Pero una rápida acción detendrá cualquier insurrección de los caídos antes de que ocurra. Lo que sea que esté enterrado en RZ-724, debe mantenerse fuera del alcance del enemigo, a toda costa. Y bueno, además de los pequeños puntos que os he mencionado sobre Barix, RZ-724, que es Europa, supongo que lo habréis ido entendiendo. Cabe destacar que 2029, que suponemos es ceramis, dicen que ha abandonado repentinamente el estandarte de la Casa de los Demonios, que era la que estaba reconstruyendo. Y solo se me ocurre una razón, y es que ahí se topó con la oscuridad y le importa más lo que puede obtener de ella, o con ella. Alejándonos un poco de lore, aquí podéis echarle un rápido vistazo al emblema visionario profético, que se obtiene al completar la mazmorra de la temporada de los visitantes, es decir, la profecía, jugando solo y sin morir. Es decir, impecablemente. Vale, pronto por cierto veréis la guía en cuanto llegue a un nivel normal, en plan 1050 o 1060 para hacer esto solo. Y veréis una buena guía con los mejores consejos para hacerlo solo. Hasta ahora, por cierto, ya os he subido la guía completa de todos los encuentros, la localización de las 12 urnas, los dos cofres secretos, e incluso las 4 emisarias que se encuentran en el descampado que os he subido hoy mismo, hace unas horas. Tenemos Juicio en las Nubes, Paso de Aventura. Este parece que se ha actualizado desde el solsticio del año pasado. En el solsticio del año pasado estaba la zona aérea europea, que básicamente era una zona espectacular diseñada solamente para ese evento, y que se fue al terminar el evento. Era una isla flotante y supongo que de fondo estaréis viendo algunas de las escenas que nos mostraron en el tráiler. Recuerdo que aún había algunos secretos por resolver, que esperábamos como el gato de Ciudad Unírica que hacía ahí. El caso es que parece que regresará este verano, lo cual no me sorprende. Luego, los que estéis atentos a mis vídeos, supongo que recordaréis que el otro día os subí un vídeo de JB3, bueno, en un clip, en un vídeo de varias noticias, hablando sobre que había descubierto la corte de Oryx 2.0. Pues bien, parece que Jinsor ha respondido y le ha dejado claro que no es la corte de Oryx, sino la corte de Sabazún. En este tuit dice de Crandall, que creo que es la cuna si no me equivoco, corte de Sabazún y Crandall Descent, que creo que es descenso a la cuna. Así que, importante notarlo de corte de Sabazún. Veremos si las mecánicas son similares o si quizás es simplemente un encuentro de una misión de las de interferencia, ya veremos, pero para informaros un poco mejor sobre lo que es este lugar. Luego, Jinsor, del quien estábamos hablando, ya lo conoceréis, también ha filtrado recientemente el nuevo arma, el nuevo fusil de rastreo excepcional Rhenius Effigy. Ahora podremos saber cuáles son las ventajas, lo que hará y con mucho más detalle, además también de cuál será la versión normal, al margen de la ornamentada que se puede ver desde dentro del juego. Entonces, las ventajas serán transmutación, que hace que las bajas finales con este arma hagan que los cuerpos de las víctimas colapsen en esferas de transmutación de vacío. Lo cual probablemente no entenderéis hasta que veamos cómo funciona en el juego, pero su otra ventaja de evolución no os lo puede dejar algo más claro. Esta, interesantemente, sí se puede encontrar en la base de datos, la otra no. Y aquí podemos leerla en español, como veis dice, tus aliados y tú, podéis recoger las esferas de transmutación, que se crean con las bajas finales de ese arma, y usarlas como arma. Es decir, que crearemos una especie de reliquias, este tipo de esferas, para usarlas como arma, y tienen ataques ligeros, pesados, y podemos protegernos y desgastar a los combatientes cercanos con ella. Será muy interesante, básicamente es un exótico que crea armas, crea reliquias, y estará muy interesante ver cómo funciona y si merece la pena utilizar esas esferas que suelta. Nuestro buen homie Jinsor también nos mencionó que se había encontrado el... Bueno, además de esta imagen que veis aquí de cuando esté disponible el ornamento, no es muy interesante. Había mencionado que encontró el catalizador, aquí lo veis. Y algo interesante que nos menciona, no sabemos exactamente qué hará, pero algo interesante que nos menciona es que nos pedirá derrotar a combatientes usando este arma con esferas de transmutación, es decir, las esferas reliquias esas que creas al matar enemigos, o destruyendo los ojos de Sabazún, que sabemos que habrá 50 de ellos que se encuentran en las distintas localizaciones más afectadas por la oscuridad, así como la mazmorra. Pronto veréis una guía completa de ellas, más probablemente cuando se acerque el día de lanzamiento de esta aventura, pero sí, ahí ya lo sabéis casi todo. Como os comenté, en Today in Destiny podemos ver la predicción de todos los ítems que traerá Eververso, de hecho, es prácticamente 100% asegurada, me parece que nunca se ha equivocado. Entonces aquí tenemos un ornamento, bueno, sí, un ornamento clasificado de un arma, ¿vale? Y si está clasificado probablemente se deba a que es el de ese arma, y de hecho ya han confirmado por ahí, no sé cómo, ¿vale? Pero la forma en la que yo predije que era de un arma básicamente es porque es el mismo precio para todas. Todas las armas, los ornamentos, cuestan 700, y si os fijáis todo el resto de cosas, ya sean gestos, ya sean proyecciones, naves, lo que sea, tiene otro tipo de precio. Esto, carcasa 600, nave 800, las armas 700. Por eso, esta semana 5, la del 7 del 7, es decir, la del 7 de julio, llegará esta aventura de arma. Al menos eso predecimos. Esto es un dato interesante, y es que iMaximizing, no sé muy bien quién es, me lo pasó un suscriptor, me etiquetó aquí, le echó un vistazo y, bueno, básicamente le echó un vistazo a cómo se veían las cinemáticas ahora que las pirámides han llegado. Y como veis, aunque esta sea una cinemática de la Guerra Roja, como las graban dentro del juego, utilizando el motor del juego, pues vemos la pirámide de ahí. Y obviamente los veteranos habéis visto esta escena sin ver nada parecido a esto, es decir, sin ver la pirámide, ni esta luz, ni todo lo que está ocurriendo. Lo cual es un pequeño detalle interesante, si queréis verlo tendréis link abajo en la descripción. Y bueno, como con esto, con el resto de cinemáticas que tengan lugar cerca de las pirámides. Más allá de todo eso, está Más Allá de la Luz, y la página oficial de Reserva. Además también de un adelanto introductorio a lo que viene a ser la historia y demás. En cuanto a ítems de reserva, y eso ya hemos hablado bastante, lo que voy a hacer ahora rápidamente es pasar por esta preview, este adelanto que nos dan de historia sobre el próximo DLC, mientras veis unas imágenes del tráiler de fondo. Para que quede guapo, ¿vale? Así que ahí vamos. Dice, ve Más Allá de la Luz. Un nuevo poder emana de la antigua nave pirámide sobre la helada luna Europa, y un oscuro imperio surge bajo ella. Unificado bajo el estandarte de Eramis, que el caído de la oscuridad, únete a otros guardianes para derrotar al imperio cueste lo que cueste, aunque haya que usar la mismísima oscuridad. Luego nos dicen, la luna Europa te está esperando. Las divididas casas de los caídos se han aunado, y han construido un nuevo imperio en la helada luna Europa. Ábrete, perdón, atrévete a cruzar los indómitos confines glaciales, infíltrate en las instalaciones de la edad de oro de Breitech, y desvela los secretos que se ocultan bajo la ancestral capa de hielo. De fondo, también podéis ver algunas imágenes previo que nos han lanzado, y la verdad que está muy guapo. Podéis pausar un segundo el vídeo si queréis echarle un mejor vistazo. Y por cierto, esta es la zona donde tomará lugar la nueva incursión, la cripta de piedra. Luego nos adelantan las subclases de oscuridad, y dice, usa la oscuridad. Nace una nueva amenaza, pero también surge un nuevo poder, la Estasis, así se llamará. Los guardianes usarán este nuevo poder elemental arraigado en lo más profundo de la oscuridad, junto con los de arco, solar y de vacío, para invocar impresionantes super y así, dominar el campo de batalla. Los titanes, los hechiceros y los cazadores usarán la Estasis de forma diferente. Pueden, desde ralentizar a los enemigos, usando campos de Estasis, hasta envolverlos y fragmentarlos con su poder destructor. Y ya os comenté que en una entrevista después de la revelación, también nos adelantaron que serán similares a las de Destiny 1, de forma que serán mucho más personalizables, y podremos hacer mucho más con ellas. Luego nos hablan del equipamiento excepcional, y ya os mencioné que esto de par nos lo habían adelantado, seguimos sin saber qué hacen, pero parece entre un lanzacohetes y una espada, así a simple vista. Dicen, algunos creen que la Luna Europa no es más que una tumba helada de la Edad de Oro y que sus tesoros desaparecieron hace tiempo por culpa del hielo y la oscuridad. Pero tú sabes algo que ellos no saben. Bajo las ruinas se esconden innumerables reliquias, todo un arsenal de armas y mucho más. Arranca esta tecnología de última generación de las garras del tiempo y atrévete a domar el páramo. Luego, nos hablan de la cripta de la Piedra Profunda, donde tomará lugar la nueva incursión y donde se originaron los Bex. Pensábamos que era Enceladus bastante seguro por varias pistas del lore, pero parece que estábamos en lo equivocado y Bungie ha decidido traerla a Europa. Dicen, bajo la tundra helada de Europa yace la cripta de la Piedra Profunda. Ha permanecido oculta durante décadas. Tu escuadra se acerca sigilosamente. Las armas se alzan y se pone en marcha el plan definitivo. Y si completando esta incursión podemos hacer que vuelva aquí de alguna forma. No, no creo que vuelva, pero, ¿sabéis? Todo el mundo lo espera de alguna forma y ese es un buen lugar para intentarlo. Luego, si queréis parar un momento podréis leer lo que traen las distintas ediciones de colección y demás, ¿vale? Pero vamos a pasar de detallarlo, ¿vale? No creo que sea importante leer esto. Y aquí podéis ver lo que trae la coleccionista que espero que me regale Bungie a ver si puedo hacer un unboxing para vosotros. También, hay un apartado de multimedia y nos muestran algunas imágenes que no habréis visto hasta ahora. Están bastante guapas y de nuevo, si queréis, podéis pausar un segundo del vídeo para echarles un mejor vistazo. Este parece uno de los enemigos congelados por la nueva subclase. Aquí podemos ver uno de los frames del tráiler de La Desconocida al cual está muy guapo. Y por cierto, no sé si estos son frames capturados del tráiler pero se ven con bastante mejor definición si queréis usarlos de wallpaper. Y de hecho, aquí tenemos algunos fondos de pantalla bastante guapos y en 4K, ¿vale? O sea, estos sí que son fondos de pantalla que merecen la pena si es que estáis y con esta última imagen vamos a terminar el vídeo. Os recomiendo echarle un vistazo al anterior que os he subido sobre la localización de las distintas emesarias y más importante que eso, la historia de la mazmorra profecía y la profecía en sí, lo que profetiza básicamente lo que ocurrirá en la próxima temporada, el próximo DLC, desde la destrucción de los planetas hasta el cómo derrotaremos a Eramis. Hacedme caso que hay mucho oculto en esa mazmorra que os habéis perdido y os puede interesar ese vídeo 100% asegurado, ¿vale? Así que, dicho eso, espero que os haya gustado este vídeo os haya parecido interesante, decidme qué opináis abajo en los comentarios, espero que os un muy buen día, decidle a vuestra madre que la queréis, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.